...de México ocasionando bajas temperaturas y heladas en el norte de la República, la caída de agua en nieve y la primera tormenta invernal de la temporada se encuentra en el norte también de la República con estas condiciones temperaturas bajo cero, congelantes así como vientos fuertes a lo largo del noreste del país tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico, vemos es abundante, lo cual estará generando nulados importantes aquí en el estado de Jalisco que tenemos, al momento en la ciudad de Guadalajara una temperatura de 15 grados, más tarde se eleva a los 27 al anochecer desciende a los 17 con un cielo de parcela mayormente nublado vemos que tenemos los próximos tres días temperaturas mínimas entre los 13 y los 14 las máximas de 27 y 28 hay más información, que tengas un excelente día